¿Te apuntas a comer estos tres pinchos? Mira qué pinta más buena tienen. Primero, haz unas tostadas de pan caseras y reserva. Vamos con el clásico. Fría unos pimientos de padrón y a lo mismo con la chistorra. Pon la tortilla de patata sobre el pan, el pimiento y chistorra. ¡Brutal! Para el segundo, limpia los higos y córtalos en rodajas. Unta el pan con gorgonzola, pon jamón, higos y un hirito de miel. Terminamos con el bilbainito. Cuece y pela unos langostinos y unos huevos. Pon medio huevo sobre el pan, mayonesa, yema rallada y una brocheta de aceitunia langostino. Irresistible. ¿Y tú con cuál te quedas?